...con el doctor Daniel Neira Escalante, él es infectólogo de enfermedades tropicales de la Universidad Nacional de Mayores de San Marcos y además es miembro del Comité Científico del Colegio Médico del Perú. Doctor Neira, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, señor Villarreal. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, en esta situación tan dura que estamos pasando, por las cifras que vemos, por el incremento considerable de contagiados, lamentablemente también de fallecidos, ¿cuál es la situación de los hospitales de primer nivel de atención? O sea, a esos al que va, por ejemplo, una persona que vive en tal o cual distrito, está más cerca de su casa y no hablamos de los grandes hospitales o clínicas privadas. Una posta, por ejemplo. Pero ¿cuál es la situación de estos centros de salud de primer nivel? Bueno, hemos recibido alguna data en el Colegio Médico y creo que hay reportes también relacionados con que existen muchas deficiencias en el primer nivel de atención, cosa que no es nueva. Ha estado ocurriendo durante la primera ola y ahora frente a la contingencia de la segunda ola, ya anunciada, lo más importante debe ser reforzar el primer nivel de atención en una brecha aproximada de un 30 o un 40% aproximadamente de diferentes acciones y materiales e insumos que esto requiere, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales carencias en un centro de primer nivel? Las principales carencias, según algunos informes que estamos observando de algunos reportes de Contraloría como otros, están relacionados con dotación de oxígeno, con la ubicación de áreas específicas para la apertura y la recepción de pacientes en el despistaje, precisamente, de formas moderadas a formas severas para COVID-19, recursos humanos y también aspectos relacionados con materiales, insumos para diagnóstico. En este caso hemos escuchado ya muchas veces los problemas relacionados con la dotación de pruebas moleculares y de pruebas de antígeno para poder descartar rápidamente esta enfermedad, ¿verdad? Y estamos hablando del primer nivel de atención. Los hospitales no hay en el primer nivel de atención los puestos y los centros de salud que corresponden a esta capa, ¿no? Ni hablar de la interfase entre la atención primaria de salud, que es el establecimiento de salud, y la comunidad. Aquí hay un elemento que está también, hay un enlace que no está funcionando correctamente, ¿verdad? Y es el de también guardar las normas preventivas por parte de la población. Frente a este escenario de la segunda ola, que es clarísimo, aquí no hay ninguna duda, más bien hay que meterle mucha fe y esfuerzo para poder superar el problema. La actitud de la población es un tema fundamental, ¿verdad? Sí, doctor, pero permítame una pregunta. Usted dice que estamos en la misma situación, en el tema de los centros de salud de primer nivel, en la misma situación de hace meses, cuando empezó esta pandemia. ¿Eso quiere decir que, caramba, no hemos aprendido nada, no se ha hecho nada para adaptar, para implementar estos centros de salud de primer nivel para enfrentar la pandemia? Yo no diría eso completamente, en una forma absoluta, pero probablemente todavía continúan una serie de limitaciones y de hechos que hemos observado. Yo voy a los hechos, ¿verdad? Hay que ser realistas. Y hemos observado, por ejemplo, que eso es lo que yo le estoy diciendo, aproximadamente un 30 o un 40% de esa capacidad operativa se ha ido reduciendo desde el mes de noviembre, precisamente, no sé si engañados por el espejismo de la estabilización en ese momento de una caída de la tasa de mortalidad en ese momento por COVID-19, y, inclusive, algunos servicios de extensión, por ejemplo, que diferentes instituciones que conforman el sector salud tenían abiertas, Fuerzas Armadas, E-Salud, Ministerio de Salud, se han visto reducidas. Entonces, en este momento en que empieza la segunda ola, pues habrá que reaperturar lo que se canceló durante los últimos dos meses. ¿Y el déficit que hay, doctor, por ejemplo, en el tema del personal médico? Hablamos de profesionales, especialistas, enfermeras. ¿A qué nivel llega en esa situación la carencia o la poca disponibilidad de personal? Bueno, yo creo que la respuesta la tiene el mismo sector salud, el Ministerio de Salud, el Colegio Médico, ha sido muy claro, muy específico en el sentido de que se debe fortalecer, se debe mantener los equipos que estaban inicialmente trabajando durante la primera ola. Se debió haber mantenido esos equipos, ¿verdad? En una forma cooperativa, en una reconvención de sus actividades, precisamente en vista de que podíamos tener un escenario como este. Esto no es nada del otro mundo. No es que estemos frente a una situación fortuita. Esto se ha visto, se ha anunciado, se ha dicho lo que se tenía que decir por parte de las autoridades competentes, las sociedades científicas. Estamos viendo, podemos repasar cada cosa y entonces definitivamente necesitamos una respuesta muy fuerte, muy potente, sin pánico, pero tampoco sin pasividad, sin ser efectivos en el sentido que sabemos lo que tenemos que hacer. Aquí tampoco el tema es... Podemos, por ejemplo, ¿usted estaría de acuerdo en volver al confinamiento? No sé si las mismas características que tuvimos en el comienzo de la pandemia o quizás más fuertes en determinadas regiones del país, focalizados, no sé. Claro, las características que hemos observado durante el último año sobre esta pandemia nos indican que la pandemia no se comporta por igual en el país. Pero hay algo muy importante que yo quiero decir sobre este tema y que se soslaya completamente. Nadie lo toca, nadie lo afronta y nadie tampoco lo pone sobre el tapete. Ahora que tantas personas están hablando sobre el tema, ¿por qué no reconocemos que Lima Metropolitana y la región Lima es el principal foco de transmisión y es el principal foco de demanda, en este momento lo estamos viendo, de impacto frente a este COVID-19? No hemos diferenciado y como Colegio Médico lo hemos dicho claramente. En un escenario de guerra, señor, usted tiene hasta dos frentes, podemos tener. El país tiene cinco frentes, cinco macroregiones, tiene siete formas de comportamiento de esta pandemia. Sin embargo, cuando hablamos de Lima Metropolitana, la tratamos con pinzas, como si no fuéramos el principal foco en donde empieza este problema, en donde se reactiva, como lo estamos viendo, y necesita un tratamiento de carácter especial, evaluándolo en una forma correcta y dando las prescripciones que sean necesarias. ¿Dónde está empezando el déficit de UCI? En Lima. ¿Dónde está empezando el déficit de cámaras de hospitalización? En Lima. ¿Dónde está faltando recursos? En Lima. Entonces, tenemos nosotros que dar una solución que sea integral, pero sin olvidar el peso, la profundidad y la gravedad que puede tener esto en un lugar donde hay 12 millones de personas, ¿verdad? Así es. Muy bien, doctor. La verdad que todos estamos preocupados con esto. Usted habla de la responsabilidad, tiene toda la razón, y esperamos que el gobierno tome medidas mucho más eficaces para reducir el número de contagios y de fallecimientos de la enfermedad de COVID-19. Gracias al doctor Daniel Neira, estuvo con nosotros, él es miembro del Comité Científico del Colegio Médico del Perú. Vamos a hacer una pausa, amigos de RPP, 1 y 30 de la tarde, y luego, por supuesto, continuamos con más, aquí en La Rotativa del Aire. ¡Gracias!